¡Oh, oh, oh! ¡Bienvenido al River! ¡Eres amado! ¡Eres amado! ¡Una y otra vez! Durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, los británicos bombardearon Berlín varias veces y una noche, mientras estaban yendo hacia la base militar, hacia la seguridad de Inglaterra, los aviones fueron atacados por bombarderos de combate alemanes. Y de alguna manera, un avión alemán apareció de la nada, los pilotos del avión británico observaron que el avión alemán se acercaba cada vez más, hasta que cinco balas hicieron impacto en el fuselaje cerca del tanque de combustible. Y la tripulación se preparó para lo peor, para la explosión, pero no pasó nada, no explotó. Vieron que había combustible derramándose por los agujeros de las balas, pero no había habido explosión. Y milagrosamente pudieron regresar a su base a salvo. Varias horas después de aterrizar, uno de los mecánicos se presentó en las barracas de la tripulación. Había encontrado cinco balas dentro del tanque de combustible arrugadas, cinco proyectiles arrugados, pero sin explotar. Y se los entregó al piloto. Y el piloto abrió las cápsulas y para sorpresa de la tripulación vio que no tenían pólvora. Y dentro de una de ellas, obviamente las cinco estaban vacías de pólvora, pero dentro de una de ellas había un trozo de papel pequeñito y cuando desplegó el papel encontró una nota que decía somos prisioneros de guerra polacos forzados a hacer balas en una fábrica. Y cuando los guardias no nos miran, no las rellenamos con pólvora, las dejamos vacías. No es mucho, pero es lo mejor que podemos hacer en esta guerra. Y la nota estaba firmada por cuatro prisioneros de guerra polacos. Cinco pequeñas balas de entre millones y millones de proyectiles fabricados durante la guerra marcaron una diferencia para los miembros de la tripulación de un avión británico. Cuando yo pensaba y recordaba esta historia que es absolutamente verídica, yo digo, ese es el poder de lo bueno que siempre se encuentra en lo pequeño. Y cuando uno va a las escrituras desde el principio, Dios ha elegido lo pequeño sobre lo grande. Dios ha escogido lo más chiquitito por sobre aquello que parece inmenso, grandioso. David encima de Goliat, Gedeón con sus 300 soldados ante miles de madianitas. Elías ante los profetas de Baal. El Señor elige una oveja por encima de las 99 que quedan en el rebaño. O sea, la espiritualidad tiene que ver con pequeñas acciones, las respuestas casi insignificantes a la presencia de Dios. De hecho, Jesús mostró eso durante todo su ministerio. Decía la semana pasada, si uno ve a Jesús con ojos nuevos, que uno no lo mira con los ojos cansados. Sí, esas historias ya las sé, las escuché un montón de veces. Aunque tengamos años en el peregrinar cristiano, si uno vuelve a ver a Jesús con ojos nuevos, como que uno lee las historias o los evangelios por primera vez, uno se va a dar cuenta que sí, estaban las multitudes. Pero Jesús trató de evitarlas, de escapar de lo grandioso del gentío. Piensa en lo que habría logrado Jesús si se hubiera quedado en la Tierra 20, 30, 50 años más. Tuvo solo tres. Yo a veces pienso qué hubiese hecho Jesús con la tecnología que tenemos hoy a disposición, con esto de poder transmitir a todo el mundo. Pero Jesús, cuando uno va a las Escrituras y lee los evangelios, Jesús estuvo presente en muy poco tiempo. Hizo unos cuantos milagros pequeños, relativamente pequeños, sí sorprendentes, pero pequeños. Dijo algunas palabras profundas y se fue. Y sus acciones, pocas y relativamente pequeñas, cambiaron el mundo para siempre en solo tres años. O sea, que los diminutos se convierten en algo enorme cuando Jesús está involucrado, cuando Él está en la ecuación. Y a nosotros, naturalmente, nos resulta fácil tener la impresión de que Dios tiene que ver solo con lo grande, con lo espectacular, con lo milagroso. Y entonces llegamos a la conclusión de que a menos que Dios esté haciendo cosas realmente grandiosas a través de nuestras vidas, no somos espirituales. Dios no nos está usando en realidad. Ustedes van a ver en las redes sociales quienes, los jovencitos o los adolescentes o quienes se entregan al Señor y tienen la vida por delante, siempre dicen, yo quiero que Dios me use en cosas grandes, yo sueño con estadios, yo sueño con estar en la tele, yo sueño con misionar ante multitudes. Y sienten que si no pasa algo grande, Dios no está en la ecuación. Pero la vida espiritual no es necesariamente una vida de éxito rotundo, de éxito grandioso, es una vida de fidelidad, es una vida de pasos pequeños. Y Dios sabía, yo pienso que Dios, bueno, estoy convencido de que Dios sabe, Dios sabía que nosotros tendemos o tenemos la tendencia a deslumbrarnos con lo grande. Por eso Jesús relató las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo perdido, de la semilla de mostaza. Entonces, cuando uno va a las Escrituras y nota sus mensajes, los mensajes de Jesús, nota que trata de decirnos algo, que la vida espiritual es una vida por lo general diminuta, llena de decisiones pequeñas, íntimas. La vida espiritual son pasos pequeños hacia Dios, pequeñas vislumbres de su presencia, cambios insignificantes, movimientos imperceptibles. En el Evangelio de Marcos hay una historia de cuatro versículos que cuando uno la lee parece más bien una digresión, o sea, algo que se sale de la línea del relato, en lugar de ser un evento significativo. Uno va leyendo las Escrituras y cuando llega a esa parte dice, es como que el autor se tomara una licencia y dice, voy a hablar de otra cosa que parece no tener importancia. Jesús acababa de despotricar en contra de las demostraciones excesivas de arrogancia, de hipocresía que tenían los fariseos, y en ese momento él se fija en una mujer de la cual nadie se apercibe. Cuando Jesús la ve, reconoce la inequívoca apariencia de la pobreza, ropa, ropas andrajosas, prendas gastadas, manchada con suciedad de años, arrastrando los pies sobre el piso del templo, y ella deja caer dos moneditas en la caja de la ofrenda. Es una linda historia, y generalmente los predicadores la usamos para hablar sobre el tar, sobre el sembrar, pero no es esas historias o esa clase de vidas que se llevan al cine. No es de esas cosas de las que están hechas las películas. Porque por mucho que nos conmueva el sacrificio de esta mujer, ni siquiera se asemeja al drama de las vidas en peligro de los discípulos o de los héroes de la fe. Entonces, ¿qué es lo que hace que la historia de esta vida sea poderosa? No es dramática, no es espectacular, no es revolucionaria, no es significativa, no sorprende. Son cuatro versículos que aparecen ahí, casi, insisto, como algo que se desvía del relato principal, como que no ayuda la línea del guión. Es una historia íntima, una historia privada. Una mujer cuya presencia nadie nota y peor que eso, cuya presencia nadie se preocupa por notar. En el mundo en que vive ella es parte del paisaje, es un borrón en una multitud de rostros. Pero es un borrón fiel. Es un borrón fiel, es un amante que ama a Dios todos los días con pasitos pequeños y vive su cristiandad todos los días. y no le importa si se fijan en ella o no. Ni se imagina que el creador del universo hecho hombre está al lado de ella cuando deposita sus moneditas. Y Jesús dice, yo les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos dieron de lo que le sobraba. pero ella que es tan pobre dio todo lo que tenía para vivir. Y eso es lo que Jesús hacía, le daba significación a lo insignificante. Jesús mostró la eterna diferencia que podemos hacer nosotros, la gente rota, la gente desprolija, la gente como nosotros sin terminar, la gente que estamos en construcción. Él mostró lo que gente como nosotros puede significar para el reino. Yo crecí en un en un ambiente pentecostal, saturado de milagros. O sea, que el culto tenía que ser de milagros. De eso se trataban los servicios. Si no había milagros, éramos como críticos de cine, como catadores de culto. ¿Cómo estuvo el culto hoy? Medio duro, hoy no hubo tantos milagros. O sea, uno iba al culto para ver milagros. En aquel entonces no íbamos a ofrecer un servicio al Señor, adorarle, era vamos a escuchar testimonios, ¿no? La mayoría de las personas que iban a la iglesia en ese entonces daban testimonio de los milagros recibidos durante la semana que había terminado. Que el día antes de operarse desaparecieron los tumores. El pastor decía, habrá testimonio y mejor que hubiera, si no te lo tenías que inventar. Entonces, si no había testimonio se paraba uno y decía, yo doy gracias por la salvación de mi alma, el perdón de mis pecados y la sanidad de mi cuerpo. Y se sentaba, que era la de siempre, venía hace 20 años agradeciendo por lo mismo, pero calificaba como milagro si no había otro más sorprendente o más actual. Pero la gente se paraba, el pastor decía, habrá testimonio, soy tiempo de testimonios. Entonces se paraba la gente y decía, yo conseguí trabajo de una manera sobrenatural. Había como 300 en la fila y me eligieron a mí. Aleluya, gloria al Señor. Otro decía, yo conseguí estacionamiento cuando no había estacionamiento en todo el parqueo, yo fui, justo había un espacio para mí. Gloria al Señor. Entonces los testimonios eran parte de mi niñez en la iglesia. De hecho, nuestra conversión, la conversión de los Gebel, fue porque mi mamá fue sanada de un cáncer terminal. Ella tenía pólipos intestinales, pólipos en la matriz, cáncer, y un primero de mayo de 1975, Dios sanó a mi mamá. Pero en esos días y a partir incluso de la sanidad de mi mamá, para mí Jesús era como un gran mago. Porque siempre decían, Jesús quiere hacer un milagro, deja que te haga un milagro como si fuese un mago que está pidiendo hacer trucos, pero no lo dejan. Entonces siempre era Jesús, y así eran las campañas evangelísticas, se hacían unos pasacalles porque no había en ese entonces redes sociales, ni hashtag, ni memes, ni publicaciones virales. Entonces se hacían pasacalles que decían, Cristo salva, sana y liberta, todos los días menos los lunes. Porque los lunes era el día que no había campaña, ¿no? Cristo salva, sana y liberta, todos los días menos los lunes. Pero era eso, como que Cristo ofrecía milagros. Y yo creo en los milagros, como creía cuando era niño. Pero me desconcertaba que a veces la gente, otra gente de la misma iglesia perdía el trabajo o tenían un accidente o se enfermaban. Esos eran los que a la hora de los testimonios calladito la boca porque esos no eran testimonios. Es decir, perdía el trabajo eran pedidos de oración, no era testimonio. Y si a lo mejor al final se llamaba al altar, pasaban los que habían perdido el trabajo, los que se habían enfermado, pero se tenían que callar a la hora de los testimonios porque los testimonios eran para que todos glorifiquemos a Dios. Y a mí me sorprendía que mi mamá había sido sanada de cáncer, pero otros morían de cáncer en la misma iglesia. El mismo cáncer que fue sanado mi mamá. Entonces yo me preguntaba dónde estaba Dios o por qué Dios era tan arbitrario, por qué Dios era tan parcial. Lo más fácil era decir lo que pasa que el hermano se enfermó porque estaba en desobediencia. Yo me acuerdo de eso. El pastor ore por mí porque esta semana me engripé muy fuerte y lo que pasa que usted tiene un pecado oculto. Por eso la fiebre y la gripe no se le va. Yo escuchaba eso. Le agarró una enfermedad porque no estuvo firme o escuché decir si alguien se moría por ejemplo de la iglesia la explicación era Dios se lo llevó para que no se pierda. Dios sabía que si le daba vida se iba a perder en la droga. Prefirió llevárselo y esa era la justificación de por qué Dios no lo había sanado. Después Dios quiere sanarte. Él quiere sanarte y si alguien no se sanaba uno se sentía hasta con culpa de no sanarse. Sentía hasta vergüenza ajena del que no se sanaba o del que no recibía el milagro. Con los años de peregrinar cristiano yo empecé a descubrir que la oración no funciona como una máquina de café donde uno introduce la petición y cae la respuesta y le agrega un chorrito de leche. Pero así nos enseñaban que funcionaba la oración. Si pedías algo y Dios no te lo daba rápido estabas en pecado o en desobediencia o algo hiciste mal. Así nos enseñaban. De hecho nos enseñaban todas las mañanas había que decir Padre encomiendo este día en tus manos. Acompáñame durante este día. Si ese día o un día te pasaba algo lo primero que te preguntaba el pastor era ¿y se acordó de entregarle su día a Dios? No. Por eso lo asaltaron. Por eso le robaron en la esquina. Porque a la mañana no entregó su día a Dios. Entonces decía ay sí es que salí corriendo me olvidé y vio cómo no quiere chocar el auto así. Ahora Dios llena los cielos y la tierra. Si somos cristianos Él vive en nosotros por el Espíritu Santo. Necesitamos asegurarnos con una frasecita que Él nos va a acompañar. Dios dice ay no como no me pediste y no me entregaste el día ahora que te roben en la esquina. Necesitamos decir la frasecita para estar bajo la cobertura. O si chocábamos con el auto o teníamos algún accidente nos decían seguro no oraste antes de salir apenas te subes al auto antes de prender el motor porque si prendías el motor y no habías orado tampoco valía la oración. Antes de prender el motor antes de encender el auto tienes que orar porque si no puedes tener un accidente en la ruta. Yo me acuerdo que a veces uno decía no oré y frenabas en la banquina porque si no nos vamos a matar en la esquina. Como que Jesús era un amuleto si salías sin orar ese día Jesús no estaba contigo. No te tenía por qué cuidar porque te olvidaste de orar y si no sabíamos qué decir en una oración usábamos la trillada frase Señor si es tu voluntad. Cuando orábamos por un enfermo cuando orábamos por alguien decía Señor si es tu voluntad. Ahora vamos a pensar vamos a razonar como niños con ojos nuevos. Dios necesita una cláusula de exclusión voluntaria en el contrato antes de hacer un trato contigo un trato conmigo necesita que le recuerden que si es su voluntad lo va a hacer y si no es su voluntad no lo va a hacer. Claro lo que pasa es que nosotros ponemos la frase si es la voluntad porque esa frase hace que la oración sea más espiritual una oración no es oficial hasta que no le agregamos si es tu voluntad pero no amortiguamos las oraciones con esta condición porque somos humildes sino porque a veces estamos asustados al orar. Si es tu voluntad es la manera de escapar de la responsabilidad. Lo que en realidad queríamos decir es en realidad yo no estoy tan ilusionado que lo vas a hacer o lo que es peor los familiares del enfermo me están escuchando y si no lo sanas dejo en claro que no fue tu voluntad y después no quiero reclamos. Entonces cuando nos decían ore por mi marido que se está muriendo Señor si es tu voluntad por las dudas se muere yo no quiero reclamos. Si es tu voluntad era una manera de ocultar el miedo. Ahora no me quiero ir de tema de lo que estoy hablando este es el punto. Lo que a mí me llamó la atención al leer la Biblia insisto con ojos nuevos mirarla porque yo también tengo años de peregrinar cristiano pero mirarla otra vez con la revelación del espíritu no con espiritualidad prestada sino con la revelación del espíritu santo es que Jesús pedía a quienes habían visto un milagro que no se lo contaran a nadie más. Este es el punto. En el caso de la transfiguración o la resurrección de la niña de 12 años permitió que un grupito de discípulos nada más lo vieran con órdenes estrictas de no decir nada. y cuando uno ve a Jesús en su ministerio ve que nunca se negó a quien le pedía una sanidad física pero siempre rechazó las peticiones de mostrar algo siempre rechazó la oportunidad de sorprender a las multitudes o de impresionar al gentío por lo general cuando él hacía un milagro decía no, no, no lo cuente como que impedía contar el testimonio estoy siendo claro contrariamente a la iglesia donde yo me crié no estoy hablando de la tuya estoy hablando de la mía donde me decían bueno, tiempo de testimonio porque eso ayuda a la fe Jesús hacía un milagro y decía no lo cuente porque Jesús supo que el entusiasmo que generaban los milagros no se transformaba en fe que cambia la vida yo sé que algunos tienen ganas de apedrarme pero esperen déjenme avanzar de hecho muchos escépticos negaban la prueba clara que tenían delante de los ojos y a veces hasta buscaban explicaciones sustitutas cuando Jesús hacía algo es magia es un brujo por Belzebú hace los milagros que está haciendo muy pocas veces muy pocas veces le resulta fácil a la gente creer en milagros a la gente le es difícil creer en milagros igual como sucede hoy en día de otro modo las cruzadas de milagros o las que se hacen por televisión o las que se hacen en los canales cristianos deberían hacer que el mundo entero se vuelva a Cristo debería tener tantos puntos de rating como una final de un mundial de fútbol estamos viendo milagros pero la gente no cree dice es un timador esa señora que pasó tal vez no estaba tan enferma ese que vino en silla de ruedas tal vez se hizo el que venía así la gente no cree como los tiempos de Jesús en ese entonces como ahora los milagros despertaron sospechas desprecio dudas y casi nunca fe el primer milagro que Jesús hizo quizás fue el más extraño de todos porque en todas las escrituras no aparece que haya hecho algo parecido Jesús tiene 30 años su muchacho de 30 está empezando su ministerio acude a una boda esas bodas que duraban varios días yo los conté estos fines de semana pasado va a la boda con el recién reclutado el flamante grupo de discípulos recién estaban los muchachos reclutados por el Señor su mamá también fue probablemente acompañado por otros miembros de la familia de Jesús y conocen la historia no les voy a repetir la historia de vuelta al novio se le acaba el vino es una vergüenza aparece entonces la madre de Jesús le pide ayuda a su hijo o sea Jesús y ahí uno solo puede conjeturar que que pasó por la mente de Jesús en esos segundos que siguieron a la petición de María porque si Jesús intervenía esto quería decir que su hora había llegado y a partir de ese momento su vida iba a cambiar por eso dice ¿qué tienes conmigo mujer? todavía no llegó mi hora ¿no? porque él sabía que si se corría el rumor que él tenía esos poderes iban a llegar peticiones de gente necesitada desde Tiro hasta Jerusalén iban a acudir a las multitudes iban a venir los epilépticos los paralíticos los sordomudos los poseídos por no mencionar los borrachos con botellas de agua para pedirle hágame un vino mendocino Roma iba a enviar investigadores o sea iba a comenzar una cuenta regresiva que no se iba a detener hasta el Calvario entonces Jesús el mismo que cuando estaba ayunando en el desierto repudió el desafío de Satanás de convertir piedras en panes tomó una decisión no se pierdan esto es el mismo Jesús que le dijo a Satanás no tentarás al Señor tu Dios cuando le dijo tienes hambre convierte esta piedra en pan y ese mismo Jesús está en la boda aparentemente quien se está casando de su amigo quizás de la infancia quizás fueron al colegio juntos y dice llenen esas tinajas de agua le dice a los sirvientes las llenaron de agua en forma milagrosa el agua se transformó en vino y sirvieron el mejor vino el vino escogido que se solía servir al principio cuando los paladares todavía están en condiciones de discernir esto pasa en cualquier fiesta hasta el día de hoy después de 3, 4, 5 días de fiesta le puedes dar querosén le puedes dar nafta y dice que rico pero ese vino que los paladares disiernen apenas llegan a la boda ese lo sirvió al final entonces los milagros de Jesús no suelen contradecir a las leyes naturales sino más bien como dijo alguien y nunca me lo olvidé reproducen la actividad normal de la creación a una velocidad diferente y a una escala menor porque no era la primera vez que Dios con el agua hacía vino Dios creó la vid y le enseñó a la vid a succionar agua de sus raíces y con la ayuda del sol a convertir ese agua en un jugo que fermenta y toma las cualidades de un vino siguiendo el proceso correcto de esta manera cada año desde el génesis hasta ahora Dios convierte agua en vino esos milagros no eran nuevos para Jesús del barro Jesús Dios formó el primer cuerpo humano y fue barro lo que Jesús usó para poner el repuesto en la cavidad ocular de un ciego él sabía que tenía que poner un repuesto donde no había y se acordó que con su padre así habían hecho al primer ser humano del mismo modo todos los días el sistema inmune de nuestro cuerpo realiza milagros silenciosos de sanidad pero claro en una forma menos sensacional que la sanidad de que Jesús realizaba y a la vez como si fuera poco en cada milagro Jesús dejaba una enseñanza Juan cuenta la historia y advierte que el vino procedió de grandes vasijas en una de ellas cabían entre 80 y 120 litros eran vasijas grandes algunos se imaginan que eran unas cositas chiquititas así como sirven ahora los camareros no eran vasijas grandes que se encontraban al frente de la casa ¿qué hacían esas vasijas? grandísimas ahí en la puerta de la casa esas vasijas las utilizaban los judíos ortodoxos para cumplir con las normas de la purificación ceremonial incluso en la fiesta de bodas había que cumplir con los minuciosos ritos de la purificación entonces Jesús transformó esas vasijas voluminosos símbolos de la ley en cueros de vino presagios de la gracia del agua purificada de los fariseos provino el vino nuevo de una época totalmente nueva ya había pasado el señor estaba diciendo con el milagro ya pasó la época de la purificación mediante ritos ahora comenzó la época de la celebración del vino un religioso que habría hecho y un religioso habría convertido vino en agua hay mucho vino transformarlo en agua a veces se emborrachan Jesús trae celebración y fiesta transforma el agua en vino pero no quiero que nos detengamos en esto aunque si es una una joya una piedra preciosa esto lo medular del tema es el primer milagro de Jesús fue de tierna misericordia hacia un amigo fue una historia íntima no hizo un escándalo no lo publicó dejó de hecho que el novio se llevara el crédito mirá el tipo que previsor dijeron del novio se guardó el mejor vino para el final y nosotros pensamos que este ratón se le había acabado el vino o sea que permitió que el novio se llevara el crédito o sea una historia pequeña mínima claro cuando uno lo ve en las escrituras y uno le pone el tono de la predicación y de la retórica y el señor transformó el agua en vino lo vemos como el super milagro pero era algo pequeño en una boda que el señor no quería que se supiera porque se iba a correr el rumor y eso era una cuenta regresiva hacia el monte de la calavera en cada milagro como el del ciego de nacimiento que les conté hace un par de domingos los discípulos miraban para atrás para encontrar el por qué porque el tipo es ciego y Jesús orientaba su atención hacia adelante respondiendo con una pregunta diferente no por qué sino con qué propósito se acuerda no es que pecó este ni sus padres dijo del ciego sino para que las obras de Dios se manifiesten en él no para que los demás vean para que las obras se manifiesten en él y otra vez el milagro no produjo ni fe ni conversiones igual que en la boda porque en la boda de Cana no salieron todos alabando al Señor no salieron todos convertidos al Mesías porque habían visto el milagro no, el crédito se lo dio al novio no usó el milagro de la transformación de agua en vino como un pretexto evangelístico y acá tampoco porque cuando el ciego recobra la vista los vecinos del hombre quieren que confirme su identidad no creen que es el mismo ciego los fariseos los someten a interrogatorios formales y sus propios padres se dan las manos y dicen ah no sé es mayor de edad pregunten al tipo y el hombre que había sido ciego no tiene tiempo para reflexiones teóricas dice si es pecador el que me sanó no lo sé una cosa sé que habiendo yo sido ciego ahora veo punto aparte en Jerusalén un milagro en sábado significaba una amenaza terrible para la doctrina oficial y aunque los fariseos no podían dejar de ver el milagro lo estaban viendo tenían un mendigo ciego que ahora tiene ojos y los está mirando a los ojos y los desafía públicamente ustedes dirán ¿y cómo nos cayeron de rodillas ante semejante tamaño milagro? si en nuestra iglesia gritamos ¡aleluya! cuando el hermano Ruperto encontró un estacionamiento ¿por qué acá todos los fariseos no se convierten al ver un ciego que conocían como parte del paisaje no se aferran a sus gastadas teorías de la ley y del castigo le dicen tú naciste en pecado y nos quieres enseñar a nosotros las orejeras teológicas no se caen fácilmente ni viendo milagros y Jesús lo sabía la respuesta a este milagro como a la mayoría de los que se relatan en los evangelios confirma un notable principio de la fe quiero que prestes atención que lo escribas en las tablas de tu corazón y lo ates a tu cuello aunque la fe puede producir milagros los milagros no producen necesariamente la fe le voy a decir otra vez aunque la fe puede producir milagros los milagros no producen necesariamente la fe pon a todos los evangelistas famosos en fila los que hacen los que Dios hace milagro a través de ellos el mundo no se volverá Cristo mete a los evangelistas en un hospital en este tiempo a sanar a los que están infectados desde el coronavirus el mundo no se conmoverá hablemos de los leprosos porque ustedes dicen bueno pusiste el ejemplo de las bodas y el ciego hablemos de los leprosos por ejemplo el paciente de lepra no sufre dolor físico porque después que los que los vacilos de la lepra matan las células nerviosas los pacientes dañan sus propios cuerpos sin darse cuenta un paciente con lepra por ejemplo puede caminar todo el día sobre tornillos afilados llenarse de astillas rascarse el globo ocular y reventarse el ojo sin darse cuenta la lepra es muerte a centímetros y cada una de estas acciones destroza tejidos y puede conducir a la pérdida de una extremidad a la pérdida de la visión por eso parecían zombies en medio oriente zombies literalmente caminando porque a ninguno de los leprosos le duele perder un miembro las ratas por las noches suelen comerle sus dedos y no se dan cuenta están durmiendo y cuando se levantan le faltan dedos las ratas se lo comieron casi todo el dolor que experimenta un leproso no viene del cuerpo viene de afuera el dolor del rechazo de la comunidad que los rodea yo conocí a un joven que ya hace varios años que se enfermó de SIDA de HIV y él no quería que su familia se enterara de hecho me lo dijo no quiero que mi familia sepa porque estoy internado él quería morir sin avergonzar a su familia porque él aparentemente se había contagiado del HIV teniendo relaciones homosexuales y cuando sus padres se enteraron finalmente yo también los vi se negaban a ver la razón por la cual su hijo estaba en el hospital y su propia madre y me consta que había traído ese cuerpo al mundo no quería tocarlo y se aseguró que no apareciera en ningún récord del hospital o sea en ningún archivo del hospital que tenía SIDA a todos les dijo que murió de cáncer la madre decidió no verlo en sus días finales y este muchacho murió sin recibir de su madre el toque que le hubiera ayudado a sanar su alma porque ella no quería no tenía esperanza de que se iba a sanar él quería abrazar a su mamá y de alguna manera pedirle perdón sus padres eran cristianos él quería pedirle perdón por irse así pero su madre se negó a verlo dijo a mí me hace mal y no me quiero enterar no quiero saber ni lo que tiene no quería escuchar al médico me contaba alguien cercano a la familia que cuando el médico iba a dar el par decía no 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 doctor él lo que tiene es cáncer y el médico decía no tiene cáncer sí él tiene cáncer es otro tipo de cáncer no querían verlo el HIV el virus del corona cualquiera de esas cosas sin intentar comparar patologías es la lepra de nuestro tiempo vean los enfermos de COVID-19 como mueren solos envueltos en bolsas de nylon de algún modo leprosos sin que nadie pueda despedirlos sin que nadie pueda abrazarlos simplemente tras una asepsia o tras unos nylon o unos protectores un médico un tipo que nunca vieron la vida o un enfermero es quien los despide en el último viaje a la eternidad ni siquiera sus nietos ni siquiera sus hijos esa es la lepra actual así que yo me puedo imaginar la indignación de la multitud cuando uno de esos parias pasa entre ellos para echarse a los pies de Jesús es como que ahora estamos aquí todos con la mascarilla con la distancia social y alguien viene estornudando diciendo tengo corona tengo corona vengo a que me ore la gente se enfadaría yo no vine acá a contagiarme vine a adorar a Dios gritaríamos o gritarían unos cuantos y este leproso grita señor si quieres puedes limpiarme no dijo si puedes no desconocía el poder de Dios no dudaba de su poder dijo es probable que no quieras y lo entenderé si no quieres lo voy a entender nadie me quiere tocar nadie me quiere orar nadie me quiere sanar Mateo Marcos y Lucas incluyen la misma contundente frase Jesús extendió la mano y lo tocó otra historia íntima y ese simple contacto con Jesús acabó con su estado de desequilibrio emocional desequilibrio almático la respuesta de Jesús estableció una pauta para la iglesia no sanó al leproso para que la gente dijera aleluya cuántos creen cuántos leprosos hay aquí hagan la fila no fue para eso fue para marcar un precedente para la iglesia tenemos medicamentos para personas con enfermedades como la lepra y quizá pronto descubran una vacuna contra el corona pero esos medicamentos no tratan el problema principal la enfermedad de no ser deseado las consecuencias sociales siempre son más severas que las físicas antes guardaban cuarentena en una colonia para leprosos pero la antigua el antiguo oriente no fue la única cultura que aislaba a sus heridos nosotros ya no construimos colonias pero levantamos paredes me estaba acordando esta semana cuando en mi congregación se excluía a alguien de la iglesia se esperaba el día de la Santa Cena que era el día que había más congregación y entonces decía hermano fulano hermano Federico ¿dónde está? usted va a ser excluido de la congregación porque ha mirado el televisor porque mi papá teníamos en casa un televisor blanco y negro esos que tenían lámparas adentro y esos televisores calentaban entonces papá decía en mi iglesia en nuestra iglesia era pecado mirar televisión y papá decía que no la miraba la teníamos ahí para la venta le íbamos a vender pero mirábamos tele porque papá decía yo vamos a mirar tele quería ver una serie él era fanático de bonanza así que ponía bonanza y un día tocan el timbre en casa y era el pastor y así que apagó rápido la tele pero quedaba el puntito ¿te acordás? que quedaba el puntito así que estábamos así espera, espera que no se va el puntito porque te quedaba un puntito así en el medio que a veces te daba una hora y media hasta que se vaya el puntito así que lo distrajeron al pastor por afuera mostrándole la gallina a los perros hasta que se fuera el puntito mamá le hacía así a mi papá que el puntito se había ido y entró y entonces tuvimos tan mala suerte que el pastor dice ¿cómo va? y se apoya sobre el televisor y estaba tibio y entonces supo porque esas lámparas calentaban entonces supo que había mirado tele no le dijo nada porque en ese entonces la disciplina se hacía pública y se usaba la prédica para darle con un palo no se lo llamaba y se lo reprendía en privado o sea se lo excluía y se lo exhortaba de manera avergonzante de manera pública y con nombre y apellido hermano Federico el señor me mostró que estuvo mirando televisión porque no decía estaba caliente la tele el señor se lo había mostrado para darle un tono más místico así que está excluido de la congregación así excluyeron a mi papá mi papá estuvo casi 15 años excluido de la comunión no le negaron el saludo porque había mirado bonanza lo excluimos lo proscribimos de nuestra población al hermano fulano se le niega la comunión y eso era literal se le negaba el saludo o lo sentaban hay gente que hasta el día de hoy sientan al líder cuya célula no crece a mi propia madre a mi propia mamá le negaron la comunión porque una vez se había teñido el cabello y le había quedado medio rojizo y entonces ella vio que nadie la saludó porque se corrió el rumor en iglesias chiquititas esos pueblos chiquitos infiernos grandes nadie la saludó y mi mamá estaba medio triste y fue a consultar con el pastor qué pasó y el pastor dice con esa cabeza como una zanahoria no pretenderá que la saludemos entonces seguimos levantando paredes ustedes dicen wow eso es radical pero esto sigue ocurriendo todavía esto no es de los años 70 el divorciado el divorciado conoce ese sentimiento hasta el día de hoy no tendrá cabeza de zanahoria color zanahoria pero sabe lo que se siente y que no se divorcie conociendo ya a Cristo se aguanta el matrimonio como lo tenga pero no se te ocurra divorciar simula que eres feliz el desempleado el indocumentado se le mira con espíritu de sospecha el inmigrante que no habla inglés en los Estados Unidos las madres solteras esos son los intocables del mundo occidental ni hablar si tiene dudas de su orientación sexual ni hablar si entra alguien homosexual y rapidito no se hace heterosexual y se casa el otro domingo con el sexo opuesto porque tiene que le dan al homosexual le dan tres días para cambiar tres días si el domingo pasó el altar para el miércoles se me hace machito y si no viven en el exilio involuntario no estoy haciendo apología de ningún pecado lo que digo es que levantamos paredes y esos leprosos viven sus vidas calladas solitarias infectados por sus temores de rechazo y sus recuerdos de la última vez que intentaron acercarse y están tan rotos que prefieren que no se los toque por miedo a que se los lastime otra vez y como que hacemos los cristianos somos expertos en mantener distancias la distancia social no le inventó la pandemia ya la inventamos nosotros hace años los cristianos distancia social viene alguien vestido medio raro una chica con minifalda y no van las hermanas a saludarla rápido así como tenemos vecindarios para hispanos vecindarios para negros vecindarios para chinos asilo para los viejos escuela para los retardados centros para los adictos prisiones para los criminales así tenemos también iglesia para los santos y la sensación de no ser deseado es la pobreza más terrible más extrema pero no te confundas no hay que ser hacedor de milagros para satisfacer esa necesidad y otra vez el milagro de quitarle la lepra no produjo fe en nadie no hubo una gran conversión de hecho cuando sanó a 10 leprosos solo uno regresó ni siquiera se convirtieron 9 de los que habían sido sanados no hubo conversión masiva ni siquiera en los que fueron sanados Jesús dijo no son 10 los que fueron limpiados porque uno de ellos volvió agradecido y los otros 9 ¿dónde están? Jesús lo pregunta de manera retórica ¿no? de manera irónica ya sabía que no iban a venir Jesús lo sabía todo y sabía por qué no habían venido ya está se fueron a vivir la vida loca que iban a venir a agradecer lo que querían era ser sanos no seguir a Jesús y Jesús dice no hubo quien volviese y diera gloria a Dios sino a este extranjero y ahí le dice levántate tu fe te ha salvado recién ahí recibe la salvación antes solo era sanidad solo uno fue salvado nueve se perdieron así que ahí es cuando nos damos cuenta que era lo que le importaba a Jesús de la gente si no hubiese hecho campaña de milagros recién ahí le dice tu fe te ha salvado y los otros nueve se perdieron se fueron al infierno sanos y a donde más noto que Jesús no le daba importancia a la sanidad ahora hago un paréntesis cuando yo digo no darle importancia a la sanidad no significa que no ores por sanidad que no creamos insisto mi mamá fue sana y hemos visto decenas de milagros en la congregación estoy hablando de prioridades cuando yo veo la prioridad de Jesús que le daba prioridad a la salvación más que cualquier otra cosa es con el relato del paralítico que rompe el techo ¿se acuerdan? el hombre que había pasado toda la vida en posición horizontal iba a lograr un momento de fama vertical y los predicadores nos esforzamos en mencionar bueno que los techos de paja en ese entonces la teja de Palestina era más fácil de desmontar nos olvidamos que un hueco en el techo no es el camino normal para entrar a una casa además por muy liviano que fuera el techo muy precario al hacer un hueco iban a interrumpir lo que sucedía abajo se iba a levantar polvo caería sobre la gente restos de paja restos de arcilla iba a impedir que la reunión continúe pero ahí viene la reacción inesperada de Jesús cuando Jesús vio la fe de ellos poniendo en relieve el papel de los cuatro amigos que acompañaban al muchacho lisiado dice hijo tus pecados te son perdonados o sea que la fe nunca dejaba de impresionar a Jesús y sin duda esta cuadrilla de demolición de cuatro hombres había demostrado tenerla pero aún así Jesús confundió a los que asistían al servicio quién era Jesús para perdonar pecados y ahí empiezan los expertos religiosos a debatir acerca del derecho de Jesús a perdonar pecados sin hacer caso del paralítico que está en medio de los escombros y Jesús silenció el debate con palabras enigmáticas pero que resumen la actitud hacia la sanidad física le dice que es más fácil decirle al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate toma tu lecho y anda y aunque dejó en suspenso la pregunta todo su ministerio da la respuesta la curación física es muy fácil sin duda alguna para Dios para sanarlo bastaba una orden pero para perdonarlo los pecados tenía que subir a la cruz Jesús nunca se encontró con una enfermedad que no pudiera curar un defecto congénito que no pudiera corregir un demonio que no pudiera exorcizar pero si se encontró con escépticos que no pudo convencer y con pecadores que no pudo convertir y con fariseos que no pudo hacerlos cambiar lo que pasa es que el perdón de los pecados requiere de un acto voluntario de arrepentimiento de parte del receptor por eso algunos de los que escucharon las palabras más elocuentes acerca de la gracia se fueron sin arrepentirse pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad para perdonar pecados le dijo Jesús al sanar al hombre esa es una ilustración de lo inferior al servicio de lo superior Jesús sabía que el desequilibrio espiritual tiene un efecto más devastador que cualquier dolencia física él sabía que alguien sanado sin arrepentirse no hacía sentido Jesús no vino a sanar las células del mundo sino vino a sanar sus almas si no habría hecho insisto una gran cruzada de milagros en Alejandría en Roma en Jerusalén y todos se habrían convertido pero los milagros no producen fe la fe produce milagros un programa de dos horas por televisión de milagros no producen fe en los escépticos y hasta por ahí no más en los creyentes yo lo he visto incluso en nuestra congregación mientras están contando los testimonios la gente corre al estacionamiento para que no les agarre el tránsito ni el trancón o están hablando mirando el celular ¿qué tenía usted? no podía caminar corra para allá corra para acá aleluya y la gente masticando chicle lo que pasa es que como vivimos en cuerpos materiales le damos poco valor al mundo del espíritu y Jesús dedicó mucho tiempo a asuntos como la hipocresía el legalismo el orgullo los celos la falsa santidad el fingimiento ¿quién conoce un ministerio por televisión que se dedique a sanar esos problemas? pero conocemos muchos que se centran en dolencias físicas la mayoría de la gente se siente atormentado por el más leve sufrimiento físico ¡ay! ore por mi pastor que me duele la cabeza rara vez se siente atormentado por el pecado y cuando se trata de milagros Jesús tiene prioridades muy diferentes que la mayor parte de sus seguidores solo un milagro aparece en los cuatro evangelios que se realizó en las verdes colinas a orillas del mar de Galilea cuando la popularidad de Jesús iba en aumento se presentó el problema de la alimentación ¿se acuerdan? les había predicado por horas tenían todos hambre había no sé cinco mil hombres sin contar sin mencionar mujeres y niños y Jesús toma dos peces salados cinco pequeños panes y realiza el milagro que todos estaban esperando tres de los evangelios de los evangelistas se detienen ahí solo Juan habla de lo que pasó luego dice que después de haber disfrutado por un día el milagro querían otro lo que pasa actualmente querían otro ¿nos puede hacer otro? y ahí es cuando Jesús se muestra brusco y acusa a la multitud de tener motivos egoístas de desear solo alimento para el estómago les decía yo soy el pan de vida cabezones yo soy el pan de vida si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no va a haber vida en ustedes pero ellos querían fast food ellos querían comida rápida querían hamburguesa papa frita querían empoderarse querían pactar para comprar la casita querían pactar para tener el auto querían frotar la lámpara del genio y tener sus tres deseos y no iban a renunciar fácilmente a su sueño es como pretender que la gente que acude a una noche de milagros venga a la reunión de oración durante la semana no estoy criticando otras iglesias pasa acá también acá hacemos cadena de siete días en tiempos tradicionales que son siete días donde oramos por milagros y oramos por por prosperidad y por la gente trae sus peticiones repletos siempre lunes, martes, miércoles, jueves viernes, sábado, domingo decimos vengan a orar y es un grupito así así somos y en los tiempos de Jesús encima había una vieja tradición judía que enseñaba que el Mesías iba a renovar la práctica de Moisés se creía de servir el maná diario que no iban a tener que trabajar que les iba a haber maná todos los días igual que que el éxodo de Israel creían eso y cuando vieron la multiplicación de Jesús de los alimentos dijo eso es lo que hizo Jesús lo mismo que Moisés entonces con el milagro del día anterior todavía haciéndoles la digestión pidieron otra señal milagrosa se habían vuelto adictos con una sola comida querían otro congreso de empoderamiento pero esa no era la clase de Mesías que esperaban ellos querían un Mesías que le hiciera muchos milagritos así pasó en la sinagoga señor hemos escuchado que en las bodas de Caná transformaste el agua en vino ¿nos puedes hacer un milagro aquí? y él dijo no ustedes están ciegos pobres y desnudos se van a morir en pecado nunca les dio pan y circo porque se lo pedían entonces la multitud inquieta empieza a dispersarse lo mismo que comieron yo sé que estás pensando yo veo a Jesús tomar unos pececitos unos panes y comen un promedio de ocho mil diez mil personas no me muevo más del lado de él no vieron el milagro como no les hizo otro empezaron a dispersarse y empezaron a quejarse y hasta los discípulos empezaron a decir dura esta palabra señor ¿quién la puedo ir? vamos a ver si vamos cambiando un poco el mensaje porque así no vamos a reclutar mucha gente y muchos lo abandonaron hasta una una separación de discípulos que solo Juan menciona y Jesús dijo ¿queréis iros también vosotros? le dijo a los doce ¿ustedes también chicas se quieren ir? porque esto no es para cualquiera claro los milagros atraían multitudes aclamaciones pero no fomentaban el arrepentimiento y la fe duradera por eso el señor dijo no cuenten esto no quiero milagreros siguiéndome no cuenten esto Jesús traía un mensaje de obediencia de sacrificio no un espectáculo para buscadores de emociones ¿por qué pensamos que eso cambió hoy? ¿qué nos hace pensar que este Jesús hoy es otro Jesús? que ahora sí él quiere sanarte que ahora sí señora vecina en la esquina de su casa está parado Jesús salvando sanando librando en la esquina de su casa baratito baratito estoy creativo hoy el Mesías no iba a salvar al mundo con intervenciones de pan y circo iba a salvarlo con su propia muerte y Jesús dijo la generación mala y adúltera es la que demanda señal digo al que le quepa el poncho ¿a dónde están los pastores ahora? ¿por qué no sanan el coronavirus? la generación mala y adúltera son los que exigen señales eso dijo Jesús cuando alguien le pidió que desplegara sus poderes él dijo yo no soy un superhéroe de Marvel querido evangelista colega recuerda estas palabras cuando quieras usar los milagros como anzuelo si usas los milagros como anzuelo tendrás un público de generación adúltera y malvada harás uno y querrán otro Dios hará otro y querrán otro y nadie se convertirá realmente y sigo mirando los milagros de Jesús con ojos nuevos y llego a la última gran señal que constituye un eje narrativo para todo lo que antecede y todo lo que sigue Juan el evangelista usa el milagro o utiliza el milagro acerca de Lázaro como el suceso que hizo que los religiosos oficialmente se volvieran contra Jesús ustedes dirán bueno lepra un ciego pero una resurrección de un tipo que está cuatro días muerto avivamiento no es el momento que los religiosos dijeron lo vamos a liquidar ni la resurrección pública de un muerto de cuatro días produjo ni conversiones ni arrepentimientos ¿ustedes creen que eso cambió? Jesús ya había devuelto su hijo a la viuda de Naín deteniendo un cortejo fúnebre en el camino había devuelto a la hija de Jairo a la vida la había traído de regreso a la vida casi que una frase juguetona niña levántate como un padre que le dice a su hija que se acabó la siesta pero en el caso de la familia de Lázaro Jesús ora en público es la única vez que ora en público y dice padre gracias te doy por haberme oído yo sé que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado en ninguna otra parte había orado Jesús teniendo presente a los que los rodeaban pero la resurrección de un hombre Lázaro no iba a resolver el dilema del planeta Tierra no nació el evangelio de Lázaro ninguna resurrección de ningún mortal alcanzaba era necesaria la muerte y la resurrección del propio hijo de Dios por eso no encontramos algo como el avivamiento de Betania que Jesús a partir de Lázaro todos trajeron sus muertos y empezó el avivamiento de Betania de hecho Juan agrega el detalle irónico que el milagro de Lázaro selló el fin de Jesús hasta acá llegó dijeron y desde aquel día acordaron matarlo a partir de ese día las señales y maravillas de Jesús se acabaron entonces al leer los relatos de algunos milagros de la época de Jesús encuentro en ellos un significado muy diferente al actual de nuestras iglesias y es una autocrítica muy diferente Jesús le dijo a los incrédulos si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque algunos se levantaran de los muertos eso es un principio aunque una iglesia hoy se ponga a orar en contra del coronavirus y milagrosamente el virus desaparezca sin vacuna nadie se va a arrepentir el 9-11 el 11 de septiembre cuando los aviones secuestrados por terroristas impactaron contra las torres más altas de Nueva York las iglesias se llenaron durante semanas y después se tomaron vacaciones y empezaron a ir otra vez para Navidad y para Pascuas ni siquiera las grandes tragedias hacen que el mundo corra a los pies de Cristo ni los grandes milagros ni las grandes tragedias los golpes de emoción no producen conversiones verdaderas está resucitado Lázaro y los sacerdotes y los principales tratan de encubrir el milagro tratando de matar de nuevo a Lázaro dicen que planificaban también matar a Lázaro tenemos que matarlo al tipo este sí pero resucitó y bueno matémoslo yo pienso que si lo mataba y lo volvía a resucitar lo volvían a matar lo volvía a resucitar con la prueba contundente de un milagro con patas un tipo que caminaba entre ellos conspiraron para destruir esa prueba gente los milagros nunca cambiaron a la gente o las forzaron a creer o produjeron arrepentimiento y este es el secreto de no ser así no habría habido lugar para la fe bienaventurado el que creyó sin ver las señales siguen a los que creen los que creen nunca siguen a las señales y si seguían a las señales es porque en realidad nunca creyeron por eso los cristianos ciertos cristianos que no logran ver sanidades masivas en este tiempo se dan cuenta que nunca creyeron en Jesús que no estaban fundamentados sobre la roca había arena en el fondo llegaron al fondo y había arena se acabaron las señales se cerraron los templos y se acabó la fidelidad de cientos de gentes son los que insisto dicen donde están los que sanaban porque no se sanan los infectados no hay milagros no hay panes ni peces entonces ya el evangelio no hace sentido no tiene sentido la fe no es una póliza de seguro en todo caso un seguro no previene accidentes sino que te da un fundamento firme para darle frente a las circunstancias a las consecuencias si crees que la fe es una póliza de seguro bueno el seguro no te previene el accidente te ayuda a enfrentar las circunstancias yo de chiquito me forzaba para tener más fe yo veía los testimonios de la gente de nuestra congregación que era chiquita pero contaban cosas milagrosas y los adultos me invitaban a desarrollar la fe pero yo no tenía muchas pistas en cuanto a cómo proceder y al leer los relatos de sanidad en la Biblia detecto en los evangelios una especie de jerarquía de fe que a lo mejor también te has dado cuenta en la parte más alta de la jerarquía están quienes impresionaron a Jesús con una fe valiente con una fe inquebrantable un centurión un impertinente mendigo ciego una persistente mujer cananea y esos relatos de fe cuando yo lo leo siempre me hacen sentir incómodo hasta la fecha porque rara vez yo tengo una fe semejante muchas veces me desaliento ante el silencio de Dios como te pasa y cuando mis oraciones no tienen respuesta rápida yo confieso que tengo deseos a veces de renunciar de no volver a pedir muchas veces he hecho grandes eventos que creía que Dios me mandó a hacer creo que Dios me los mandó a hacer y cuando yo tenía que enfrentar las deudas por años super clásicos que yo hacía en Argentina eran de un día había 70 mil personas y después yo estaba dos años para pagar y a mí se me iba la fe así que por esa razón yo le decía señor vos te llevaste la gloria y me dejaste las deudas entonces aparte del proceso por esa razón yo busco más abajo en la jerarquía para encontrar personas de menos fe y me alienta enterarme que Jesús pareció dispuesto a trabajar con cualquier destello de fe con cualquier historia íntima de fe por débil que pareciera me aferro a los tiernos relatos de cómo Jesús trató a los discípulos que lo abandonaron y luego dudaron de él el mismo Jesús que alabó la fe valiente de los que están en la parte alta de la jerarquía también reavivó la fe fluctuante de sus discípulos y me consuela hasta la confesión del padre del muchacho que estaba poseído que le dijo a Jesús creo pero ayúdame en mi incredulidad ¿se acuerdan? ¿crees? sí, sí pero ayúdame que estoy muy incrédulo incluso a este hombre vacilante se le concedió lo que pedía yo yo te conté que los Goebel nos convertimos por la sanidad de mi mamá allá un primero de mayo de 1975 y rara vez primera vez que lo voy a decir en público rara vez rara vez quien fundamenta su fe en un milagro suele permanecer el primero de mayo de 1975 dudo que los Goebel cuando hablo de los Goebel hablo de mis papás y mi mamá yo tenía siete años dudo que hayan tenido un encuentro real con el Señor nos basta mucho más tarde ellos mi papá al ver que mamá se sanó que en vez de oficiar un funeral tenía a la vieja viva dejó el alcohol y empezamos a congregarnos pero tuvimos un encuentro con Dios porque lo que nos atrajo fue el milagro tener a mamá sana para mí Jesús si me decías a mí con siete añitos Dante ¿quién es Jesús? el que sanó a mi mamá no sé si hubo un arrepentimiento conocimos a Jesús por un milagro y como era de esperar las cosas se pusieron difíciles como era de esperar la vida cristiana no es un paseo por el parque así que cuando las cosas se pusieron difíciles cuando queríamos más milagros y no aparecieron cuando desde que mi mamá se sanó empezaron algunas pruebas algunas luchas no solo lo del televisor blanco y negro sino algunos problemas familiares y vimos que esta póliza de seguro no nos resultaba que esto no era un multinivel papá se empezó a enfriar mamá también seis años más tarde de aquella primera sanidad los Gebel decidieron apartarse del camino del Señor disfrazado de espiritualidad claro nadie dice me voy al mundo papá dijo no voy más a la iglesia nos vamos a quedar en casa vamos a ser un devocional de tanto en tanto no necesitamos congregarnos y nos autoyamamos vamos a cuarentena dejamos de congregarnos pasa un tiempo estábamos en casa nos empezamos a sentir cómodos podíamos ver tele todo lo que queríamos papá no volvió a beber me consta pero los problemas en la familia empezaron a hacerse más agudos todavía mi mamá empieza a sentirse mal seis años habían pasado seis años de la sanidad empieza a sentirse rara se va a hacer un examen de rutina y otra vez tenía cáncer y de lo que recuerdo porque yo ya no tenía siete años yo ya tenía unos doce de lo que recuerdo a mamá ahora no le importó sanarse mamá tuvo una plática una charla con mi papá donde le dijo ¿ves? se ve que no habían estado de acuerdo en esta decisión de salir de la iglesia ¿ves viejo? vamos a volver a cualquier iglesia mi papá decía sí, pero hay que ver una sana doctrina me importa un cuerno en la doctrina yo quiero arrepentirme yo quiero que nos arrepintamos si no me sano no importa si me toque morir me voy a morir pero yo quiero que estemos en una iglesia sí, pero ¿a dónde vamos a ir? yo no conozco ninguna a una que esté por acá cerquita porque antes de eso la primera iglesia donde mamá se sanó quedaba lejísimo para los de Buenos Aires para que tengan una idea geográfica nosotros vivíamos en Billinghurst y la iglesia estaba en Delviso así en Barrio Pinazo Delviso yendo para Pilar o sea que todos los días hacíamos una hora y pico por la ruta 8 no había autopista del sol no había para ir a congregarnos tal vez fue eso lo que de alguna manera incidió entre otros factores para que mi papá se cansara pero ahora mamá dijo busquemos una iglesia acá cercana ya no le importaba sanarse quería tener un encuentro con el Señor y la iglesia más cerca que nos quedaba era la iglesia quedaba una escuadra una iglesia de un pastor italiano no era pentecostal asamblea cristiana una iglesia muy amada fuimos muy felices ahí el tiempo que estuvimos y el pastor amadísimo pastor que actualmente está en la presencia del Señor fuimos toda la familia mi papá como hicimos en Argentina la cabeza gacha la frente marchita y todos ahí se nos fue el ánimo de criticar ahí no importaba si había orquestas porque nos habíamos ido de la otra iglesia porque no compartíamos con esto no compartíamos lo otro no nos gustaba acá no preguntamos nada mamá estaba enferma de cáncer nos vimos alejados de Dios y lo que hicimos fue arrepentirnos mi mamá lloró todo aquel servicio un culto cortito era mi papá también lloraba en la iglesia del italiano que no se le entendía nada porque los italianos tienen esa particularidad años en Argentina y todavía hablan atravesado entonces mi mamá cuando termina el servicio le dice a mi papá estaba mi hermano yo dice vamos a pedir al pastor que nos ore pero este no era un pastor como el que había orado por mamá hace años el primero era brasileño viste que a los brasileños le encanta vamos ahora a reprender a Sataná más Jesús la va a sanar esta noche no era de la Iglesia Universal era de la San Plata de todos de Brasil pero este pastor no hay que ver cantaron una canción un himno de gloria ni siquiera himnario de Sion que era lo que nos gustaba a nosotros himnario de gloria y terminó y dijimos y se acerca mi mamá dice mire yo fui sanada ya por Dios hace muchos años y quiero que usted ore por mí entonces el pastor Tano le dice guarda lo como pastores parlerá a Dios mi intención de pregáre a Dios mi intención de pregáre a Dios y si Dios quiere resta en salud capaz y sana pero si no en voluntad tío forse muere capisci potreves ser morto y va a ir al paradiso estaba diciendo lluvia ahora pues no prometo nada si se muere se va para el paradiso nosotros estábamos mirando así estábamos deprimidos antes que empiece no prometo nada Dios Dios es sobrano o sea que Dios era sobrano sorella hermana la cosa principale es que se está salvada se está salvada es que se está salvada sí yo estoy salvada yo estoy salvada es la principale y va a ir al paradiso es que se muere es que se muere va a ir al paradiso es la cosa principale es salvada no dijo vamos a orar ahora empodérate haz un pacto le dijo yo voy a orar y con esa oración improbable mínima Dios volvió a sanarla ahí mismo y nos congregamos mucho tiempo con ese amado pastor no le faltaba fe pero no era lo suyo orar por milagros y fue brutalmente honesto pero la fe de los Gebel ya nunca más estaría fundada en un milagro aunque parezca raro no salimos felices confesando porque ahí no mi mamá ese día en el altar no se pudo hacer un análisis ni sintió nada pero salimos diciendo realmente repitiendo las palabras del pastor en castellano si Dios quiere mamá te vas a sanar y si no te vas a ir con él pero ahora tenemos nuestro corazón en él no en lo que él puede hacer claro porque yo de chico veía los milagros como magia ahora de grande los veo como señales cuando Juan el Bautista languidecía en la cárcel Jesús le envió informes de sanidades y resurrecciones para demostrar que sí él era el Mesías pero poco tiempo después Juan murió a manos de un verdugo o sea que el mensaje de Jesús a Juan no lo hizo nada para aliviar su condición física ni lo sacó de la cárcel independientemente de esto el mensaje sí expresó la naturaleza del reino que Jesús había venido a iniciar ¿me explico? el reinado el reino que Jesús había venido a iniciar era un reino de liberación en el que los ciegos verían los tullidos andarían los sordos oirían los leprosos quedarían limpios y los pobres serían liberados pero para algunos poquitos la liberación se produjo cuando Jesús andaba recorriendo los caminos de Galilea y Judea para otros Juan el Bautista los discípulos de Jesús entre ellos no lograron para nada su liberación aquí en la tierra los milagros que realizó hicieron vislumbrar lo que debía ser el mundo algunos ven los milagros de Jesús como una interrupción de las leyes del universo físico pero como señales sin embargo desempeñan precisamente la función opuesta la muerte el deterioro la entropía la destrucción son las verdaderas interrupciones de las leyes de Dios los milagros son los destellos de esa restauración me explico las curaciones que Jesús realizó no son milagros sobrenaturales en un mundo natural fueron las únicas cosas naturales en un mundo que no es natural que está demonizado perdido y herido el que tenga oídos que oiga voy a regalarte esta última historia íntima para terminar no es de la Biblia es de la congregación a los 76 años de edad Gertrudis bueno decidí cambiar el nombre para preservar su identidad Gertrudis me gusta es muy similar al que ella tiene Gertrudis comenzó a preocuparse a sus 76 años por los jóvenes de su iglesia de modo que se ofreció como voluntaria para ayudar en el grupo juvenil ¿qué le gustaría hacer? le pregunta al líder juvenil a ver una anciana y dice no sé pero a Dios y a mí se nos va a ocurrir algo Gertrudis no era buena para hablar en público y se sentía demasiado mayor para participar en los juegos en las dinámicas pero tomó fotos de cada uno de los chicos del grupo juvenil pedía permiso y decía ¿te puedo sacar una foto? y se tomaba fotos luego las imprimió las fotos las colocó sobre unas tarjetas y escribió una información biográfica en la parte de atrás de cada tarjeta Marina de novia con Juan su papá es inconverso su mamá trabaja limpiando casas tres, cuatro cinco cosas una wikipedia mínima de cada uno se memorizó la cara y la información de cada tarjeta y después se paraba en la puerta de la iglesia y a medida que entraban los jóvenes le daba la bienvenida a cada uno por su nombre Kevin ¿cómo estás? ¡hey! que bien sorprendido ¿cómo anda el Barça? ¿y Messi? me parece que va a dejar el club es un rumor y Kevin sorprendido porque él está acostumbrado a que no le pregunten a que nadie le importe de su vida ¡Sean! ¿cómo estás? me enteré que tienes un nuevo trabajo ¡qué bueno! y aprendiste a hacer café y John se sorprende porque nadie le preguntó de qué trabaja qué hace y eso empezó a sanar la estima de un montón y ya no venían por la predicación o por las dinámicas sino por las tres cuatro palabras que Gertrude decía a la puerta y al final de la reunión se paraba otra vez a la puerta y veía quién se le había escapado a la entrada para decirle ¡hey! no te olvides Godofredo te espero la semana que viene ¿cuándo van a tener un hijo? ya va mucho tiempo tendrían que hacer uno y les prometía orar por cada uno 10 años hizo eso o casi 10 y ya a sus 86 Gertrude sufrió tres ataques cardíacos y la posibilidad de su muerte causó dolor en todos los chicos del grupo juvenil querían ayudarla decirle lo mucho que significaba para ellos pero no sabían cómo hacerlo entonces una tarde el líder juvenil tiene una idea dice Gertrudis nos gustaría hacerte tu funeral y ella dice ya sé yo quiero que me hagan el funeral pero todavía no estoy muerta querido no, no, no pero queremos hacerte tu funeral en vida para que puedas oír cuánto significas para el grupo juvenil de nuestra iglesia no nos sirve de nada que te hayas ido con el Señor y haya una foto tuya queremos que escuches y a Gertrude le encantó la idea y el grupo juvenil planificó su funeral en vida y como se podrán imaginar una gran cantidad de chicas de muchachos llenaron la iglesia algunos de ellos ya se habían graduado se habían casado tenían hijos propios en esos 10 años Gertrudis se había ganado el corazón de todos y esa noche los jóvenes que la conocieron durante sus 10 años de servicio compartieron historias de Gertrude pasaban y contaban historias de ella y ellos sentados ahí escuchando todo y al final de la noche un grupo de jóvenes se reunieron misteriosamente en la parte de atrás de la nave principal de la iglesia porque Gertrude tenía 86 años pero nunca había perdido su juventud y la juventud es una cosa de acá no es una cuestión de cronológica y a Gertrude no le gustaban los perfumes de gente anciana a Gertrude le encantaban los perfumes de marca olerla a ella era un placer Chanel Versace Paco Rabanne Dolce & Gabbana Aison Loren Giorgio Armani y Nina Ricci y cuando los jóvenes llegaron adelante vinieron con una botella gigante y costosa de Dolce & Gabbana y la rompieron y derramaron sobre los pies de Gertrude ungiéndola de gratitud llenando de perfume todo el lugar y ella estaba se sentía una reina porque al igual que la viuda que depositó sus dos monedas en el templo Gertrude había dado lo que podía su vida no fue dramática no fue espectacular ni revolucionaria ni significativa ni sorprendente ella había tenido una historia pequeña casi íntima de esas que ningún evangelista usaría para tratar de despertar fe pero de esas que llamaban la atención de Jesús la espiritualidad tiene que ver con las pequeñas acciones la significancia que el Señor le da a lo insignificante las respuestas casi insignificantes a la presencia de Dios y al igual que la viuda con su pequeñísima ofrenda la ofrenda de Gertrudis continuará viviendo mucho después de su partida ¿y sabes que me alienta? que tú y yo tenemos una historia íntima que mueve a Jesús me alienta mucho que Jesús no ande buscando hacer cosas demasiado grandiosas sino que esté buscando vidas pequeñas historias minúsculas yo pasé al altar un montón de veces y arrepentirme en toda mi vida de juventud de adolescencia y sigo haciéndolo ninguno de esos pasos pasadas al altar fueron ¡guau! el arrepentimiento recuerdo esa fecha como un par de aguas no yo pasaba un domingo pidiendo perdón y el miércoles ya la había fregado pero el otro domingo pasaba otra vez y ese segundo pasito combinado con el primero ayudaba al tercero y la tercera vez que pasaba ya estaba unos pasitos más adelante mi vida errática fue de pasos pequeños movimientos ligeros de músculos espirituales y así a los golpes a los tropezones como toda gente rota fui construyendo mi peregrinar cristiano con el Señor no pude ver cosas demasiado grandiosas cuando era chiquito tardaría muchos años en pararme ante un gentío ante una multitud en hablar con presidentes qué sé yo tardaría muchos años en ver esa vida que ahora la gente ve y dice qué lindo a este le va bien la gente siempre ve tu tierra prometida y nunca contempla tu desierto pero fueron las historias pequeñas las niñas las chiquitas las íntimas las que construyeron mi relación con Jesús fueron las cosas chiquititas que los evangelistas insisto no usan y sé que del otro lado hay mucha gente ahora diciendo yo también soy de esos pequeños con historias íntimas pequeñas no son grandiosas no son dignas de el capítulo de ningún libro pero esa es tu vida es una vida común no tienes un Oscar sobre la chimenea ni un Grammy ni un Emmy un helicóptero no te evita el tránsito no tienes un chofer no te preparan el desayuno por la mañana tu vida es un día común enlazado con otro día común y eso termina siendo el collar de una buena vida y en tus días comunes muchas veces te has preguntado si Dios estaba allí les hablo a los pastores a los ministros a los pastores no solo los rurales los que están en algún sitio en el campo misioneros a los que están en países difíciles a los que están en ciudades cuyas congregaciones les ha costado horrores que crezcan yo tengo pastores amigos que me dicen sabes cuando logro ganar cinco para Cristo se me van cuatro y no es porque sean un fracaso estén haciendo algo mal sino que a algunos les ha tocado batallar contra principados contra potestades en zonas muy duras y el Señor no está midiendo su vara de medir no son las multitudes ni el gentío ni los seguidores de las redes Él le dijo a Samuel no te confundas yo no suelo ver lo que el hombre mira yo no pongo la cinta de medir en derredor de los éxitos la cuenta bancaria el templo yo pongo la cinta de medir en los corazones ese siempre fue el error de todos poner la cinta en el lugar equivocado por sus frutos los conoceréis dice la Biblia claro y uno piensa que frutos es los éxitos el currículo lo que logró viste los frutos de ese hombre mira la gente que lo sigue pero nos olvidamos porque a veces leemos con ojos viejos que el fruto del espíritu es paz benignidad fe templanza amor mansedumbre en ningún momento se menciona cruzadas milagros currículum reputación esos son logros pero no habla del carácter el fruto son las historias nimias el fruto son las monedas clink 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 cayendo en la alcancía o en el plato de las ofrendas y el señor diciendo esa viuda dio más que todos los ricos el fruto es Gertrudis recordando los nombres de cada uno que entraban y salían a la congregación haciendo lo que ese líder de jóvenes nunca habría logrado en años aprenderse los nombres tocar a los leprosos tocar a los que morían por un abrazo los jóvenes empezaron a venir solo para ver a Gertrudis me consta y hay un montón de esos héroes que no se dan cuenta que lo son porque los héroes rara vez se dan cuenta que están haciendo la historia rara vez un prócer o un héroe se da cuenta que lo es rara vez te das cuenta que estás escribiendo la historia hasta que ya te tienes que ir pero yo estoy aquí para decirte de parte del corazón de Dios que tú eres parte de esos héroes de la fe tú puedes entrar en la lista en la galería de Hebreos tú eres parte de esos héroes que se pelean palmo a palmo con la vida todos los días nada más que no es algo grandioso es pequeño como todo lo que hizo Jesús y Jesús te dice no cuentes solo pasemos un tiempo en intimidad hablemos quiero orar por ti quiero orar por los que ahora van a recibir a ese señor en su corazón el Jesús sencillo el del evangelio simple que el único que tienes que hacer es arrepentirte y después como mi mamá con el pastor Tano después vamos a orar yo voy a orar por las enfermedades siento de orar porque yo no prediqué en contra de los milagros yo hoy hablé de prioridades hoy hablé de prioridades para el señor al señor le importa tu alma al señor no le sirve que todo el mundo se sane del virus y luego se pierdan el señor necesita que haya arrepentimiento porque el vino para sanar tu alma para perdonarte los pecados lo demás es el tip la propina el bonus si viene viene y si no viene no viene aquí en la iglesia hay gente que ha sido sanada de enfermedades terminales y otros que están confinados en una silla de ruedas y son tan fieles como los primeros nuestro Dios es un Dios que va por lo que realmente importa que es más fácil decirte levántate toma tu lecho y anda o tus pecados te son perdonados vayamos por lo más difícil que el señor con su sangre lo hizo fácil y lo único que tienes que hacer es padre gracias por hablarme hoy Jesús entra en mi corazón te recibo repite conmigo vamos como mi suficiente salvador anota mi nombre en el libro de la vida gracias por hablarme así amén y amén como te ama el señor che alguien necesita oír esto como te ama el señor princesa como te ama el señor príncipe de Dios quiero que oremos juntos vamos hay algo extraordinario sucediendo en la atmósfera vamos a orar vamos a orar por las enfermedades vamos a orar por los que tienen problemas financieros porque Dios sana Dios liberta pero ahora ahora que has entendido y que tu fe está puesto en el hacedor de milagros y no en los milagros ahora que tu fe está puesta en Cristo en su rostro y no en su mano ahora que no eres de los que el milagro anterior todavía te está haciendo la digestión y estás buscando otro ahora vamos a decirle como le dijo el leproso a Jesús señor si si quieres si quieres puedes sanarme si no entiendo te voy a amar igual nada cambiará el amor que tengo por ti señor pero como me gustaría sanarme como me gustaría que hagas un milagro en papá como me gustaría que hagas un milagro financiero y yo en lugar de hablar como evangelista y pastor pentecostal que lo soy y decirte Dios lo va a hacer vamos a confesar voy a robarme en el buen sentido las palabras de un ministro que ahora está con el señor vamos a orar si Dios quiere va a sanar si no a la paradiso si resultó con mamá va a resultar contigo vamos a orar y si Dios quiere lo va a hacer y si no cuál es el problema tu alma está salvada y así con esa felicidad de niño de vino nuevo de gracia vamos a orar padre gracias por este tiempo gracias por los que miran ahora gracias por los miles que se han conectado señor tú has hablado hoy y yo he transmitido lo que creo has puesto en mi corazón para este tu pueblo para este tu ejército para estos tus obreros de primera línea yo te pido ahora que tu gloria tu gracia lo llene todo yo sé señor que tú quieres sanar yo sé que no quieres que nadie sufra pero ahora mira un remanente una legitimidad de hijos de Dios una separación de trigo y cizaña que está ocurriendo ahora en los cinco continentes en las esquinas del mundo está la gente diciendo señor tú eres la roca tú eres quien nos bendice tú eres quien llena nuestro hogar sean sanos o no te aman señor mira corren hacia ti hay gente ahora pónganse de pie vamos en los hogares en las casas me encantaría que se pongan de pie los que son de la iglesia se los pido como pastor vamos de pie batallón del ejército de Dios escuadrón de emergencia en combate contra las fuerzas invasoras escuadrón de búsqueda de las almas vamos de pie River vamos de pie vamos a aclamar yo voy a pedir para que esos milagros no se detengan pero no sean ellos los que fundamenten la fe para que tengas un encuentro real con Cristo para que los cielos se te abran como a Saulo camino a Damasco y te transformes en ese Pablo lo que Dios quiere que seas yo estoy orando ahora por todo América estoy orando por Asia por África por Oceanía por Europa oro por la República mi querida Argentina oro por los argentinos para que desde el presidente hasta el último ciudadano ahora entienda que es tiempo de volver a Dios es tiempo de que los el mundo pide la manifestación de los hijos de Dios yo lo creo lo declaro lo confieso yo sé que algo ha ocurrido yo sé que algo está cambiando tu corazón y declaro bendición en todas las áreas en el cuerpo en el alma y en el espíritu amén y amén que Dios te bendiga que haga resplandecer su rostro sobre ti que te acompañe en todas las cosas te llene el Señor y claro Dios mediante si Cristo no viene a buscarnos si todavía estamos aquí con salud y si no nos vamos con Él vamos al paradiso pero si quiere Dios permanecer aquí con nosotros si quiere dejarnos aquí nos volvemos a encontrar dentro de siete días aquí en la pantalla aquí en los dispositivos gracias por estar te dejo con la placa final para que nos ayudes a que este río no se detenga Dios te bendiga te guarde para siempre que tengas una gran tarde una gran noche en cualquier uso horario que me estés mirando Dios te bendiga hasta la próxima semana chao apareciste una noche de soledad abandonado y perdido te reconocí tu voz diciéndome no temas yo estoy aquí el Padre me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste mi Jesús todas mis cargas las dejaste allí en la cruz algo tan grande no lo puedo comprender oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez oh 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 eres bienvenido eres amado una y otra vez oh 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 bienvenido a River eres amado oh 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 apareciste en una noche de soledad abandonado y perdido te reconocí tu voz diciéndome no temas yo estoy aquí el Padre me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste mi Jesús todas mis cargas las dejaste allí en la cruz algo tan grande no lo puedo comprender oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez oh 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 eres bienvenido eres amado una y otra vez oh 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 bienvenido a River eres amado una y otra vez oh 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 eres bienvenido eres bienvenido eres amado una y otra vez eres amado oh 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 bienvenido a River eres amado eres amado vamos a adorar vamos a adorar vamos a adorar todo el cielo espera para celebrar vamos a adorar vamos a adorar todo el cielo espera para celebrar vamos a adorar vamos a adorar vamos a adorar todo el cielo espera vamos a adorar ¡Eres bienvenido! ¡Eres amado! ¡Eres bienvenido! ¡Eres amado! ¡Eres bienvenido! ¡Eres amado! ¡Una y otra vez! ¡Eres bienvenido! ¡Eres bienvenido! ¡Eres amado! ¡Eres amado! ¡Una y otra vez! ¡Eres amado!